Tenemos una hacienda totalmente diferente, por lo que se hace es que ya la visitamos ayer, hay muchos otros interesantes que ustedes van a poder ver, tal vez de buquearles, suscríbanse, denle like, compartan, cometen, vamos a tener muchas cuestiones para todos ustedes, así es que vamos a instalar el equipo y en unos momentos vamos a iniciar la transmisión. Gracias. Soy yo algo, ¿oyeron? Como que arrastraron algo, como que arrastraron algo, soy yo. Lamento. No, no, fue la moto o el trailer. Señores, buenas noches, bienvenidos, distribuyan, conectense por favor. Chequen esto. Esta es una hacienda. ¿De qué año es esta hacienda? De 1750 aproximadamente. De 1750 esta hacienda aproximadamente, señores. San Diego Apipilolco. Imagínense el tiempo que tiene esto. Entonces aquí este perro que es dejo de la historia y lo que cuenta la gente. ¿Va que va? ¿Tú me dices, Isa? ¿Vamos a ver? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya está? Háblame. ¿Ya está? Hola, ¿qué tal amigos del sollozo del diablo? Estamos iniciando esta investigación bastante interesante aquí en el municipio de Acatzingo, Puebla. Estamos en una hacienda que guarda una gran historia y para lo cual, bueno, me encuentro en este momento con Fernando Machorro, quien nos va a hablar un poco acerca de cuál es la historia, cuáles son las manifestaciones que esconde esta hacienda. Antes que nada, Pedro, buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este evento Acatzingo Tigarra de Leyendas. Pues bien, comentarles, la hacienda se llama Hacienda San Diego Apipilolco, data de 1700 aproximadamente, en la cual pues era una casona dedicada a la agricultura como tal. Esta zona pues era enfocada a lo que es la zona agrícola, legumbres, hortalizas y demás. Uno de sus últimos dueños, el señor Bernardino Tamariz Mayado, el cual la compra en el año de 1900 aproximadamente, pero sus antepasados dueños lamentablemente fallecen de una manera muy escalofriante. Tanto la señora como su hija pues son asesinadas y ultrajadas dentro de esta hacienda. Y el señor o el antiguo dueño antes de Bernardino, lamentablemente le cortan la cabeza y pues se dice que todavía se ve el jinete como anda cabalgando por esta zona. Una de las leyendas más representativas de este lugar pues es la de un capataz, un capataz que está cuidando todo el perímetro. Muchas personas que luego vienen aquí a tomar o a echar el ajo, dice que ven a una persona como de unos 50, 60 años aproximadamente en compañía de un perro. El señor va con un quinque, pues les pide de favor que se retiren. La gente pues al verlo les da escalofríos, deciden irse y unos metros después o un kilómetro después ya en el entronque lo ven al señor ahí. Lo curioso es que pues para irse caminando de aquí al entronque son como 20 minutos, media hora y en carro son 10 minutos, entonces es imposible que alguien se vaya tan rápido. Otra de las leyendas pues es la de la señora Eulalia, la cual es la dueña de este lugar y es la señora que se aparece en la parte aquí del arco, de la cual le da la bienvenida pues a todas las personas que vienen a visitar esta hacienda. Bueno pues diferentes historias, versiones las que se cuentan acerca de esta ex hacienda, vamos a recorrerla durante gran parte de esta noche esperando poder obtener alguna manifestación del fenómeno paranormal. Bien, está muy bajo. Distribuyan señores, no sé qué pasa, distribuyan. Bajísimo, o sea, no. ¿No será que también tenga que ver que caguamos y todo ese tema? Puede ser, son muchos, sí. Pero aún así está muy bajo, muy bajo. Pues venga, vamos a lo que venimos. Vamos a ver si podemos encontrar algo. Saludos a todos muertos de miedo. Estamos en hacienda. ¿Ya oyeron de qué año es? Distribuyen, por favor, ayúdenme a distribuirse. Son locaciones impresionantes de verdad. Yo me voy a, ellos están montando algo aquí. ¿Qué oye nada más? Yo me recuerdo, Aníbal. Yo me tengo un poco, pues, bastante enciclado. A veces, en redes sociales y, bueno, y ustedes ahora, pues es un poco, que sí, en una operación de la edición. Pero, por ejemplo, yo no, yo soy un especialista. Yo no soy un tribunal, yo soy un tribunal, yo soy un tribunal. Además, yo creo que ellos ocupan. Si me pueden ver, si me dicen que uno es profesional, acorde a los amigos que no me esperan. o si se oye si ahorita como yo se les pido permiso van a empezar a moverse si me dieron cuenta nosotros no hacen ningún tipo de ritual solo es con permiso este permiso que ustedes hacen como decirlo es algo digamos ya escrito tienen que aprender o es algo que nace del corazón no, es algo que nace del corazón bueno yo me voy a venir para acá vamos a meternos a este lado señores vamos a empezar a mover energías a ver, quiero saludos a todos buenas noches, bienvenidos distribuyan por favor distribuyan no les cuesta nada distribuir son lugares muy buenos y son lugares donde hay mucha manifestación mucha energía entonces ayúdenme a distribuir por favor esta es una de las locaciones en donde vamos a estar y después nos vamos a otra hacienda y después panteón me parece si son tres locaciones al parecer o más entonces ayúdenme a distribuir por favor va a estar muy bueno chequen ya saben pónganse audífonos muy importante audífonos y este tomen capturas para que las pasen a la página si bienvenidos a todos saludos voy a dar la vuelta a la cámara hola esta es parte de la hacienda podemos ver hola ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? tú me capturas y fíjense bien porque al parecer hace rato se oí un lamento y se oí como un gruñido hola distribuyan por favor distribuyan saludos a todos a todos los que van llegando saludos saludos al ministro de muertos de miedo a Lishi saludos a Lishi ok voy a voy a mover energías voy a empezar a mover energías ya uy este lado este lado este lado hola ¿hay alguien aquí? uy pasos 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 ok voy a sacar el diapasón señores voy a sacar el diapasón de una vez para empezar a mover las energías ¿sí? sigan distribuyendo distribuyan distribuyan por favor esto sepa está poniendo bueno vamos iniciando apenas ok va el diapasón ¿eh? va el diapasón le pido a todas las energías que se encuentren aquí que se manifiesten si no les gusta este ruido este sonido háganmelo saber es el momento es el momento de que me lo hagan saber háganmelo saber se oye en vos en nombre del padre del hijo y del espíritu santo cualquier entidad demonio que se encuentra aquí le pido que se manifieste hagan presencia hagan presencia ¿sí? 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 Ven, ven, ven Yo voy por acá Hola 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 Contéstame ¿Quién se encuentra aquí en este momento conmigo? ¿Quién se encuentra aquí en este momento conmigo? Quiero saber No vengo a hacerles daño Ni que ustedes me hagan daño Vamos llegando Se veían Uno o dos lamentitos Y ahorita que puse Sonó el diapasón Sí, sonó como si estuvieran caminando aquí ¿Ah, sí? Sí Sí, pero apenas empiezan a manifestarse El chiste de esto es empezar a alborotar A las entidades que estén aquí Sigan distribuyendo, por favor Hasta aquí es la hacienda, ¿verdad? Nada más Esta parte y allá Ah, ok La parte más pesada es esta Ah, ok Hay un pozo Hay que tener cuidado con el pozo Ajá Vamos hacia el pozo Esta, ok Estas eran las cámaras Estas eran las cocinas Y aquí es donde hay una mayor cantidad Me acaba de pasar algo muy raro ¿Qué pasó? Se me agotó la batería Venía yo el 90% Ajá Y de repente Se bajó a cero ¿La batería de qué? De la cámara Venía el 90% De repente Porque ¿Qué tiene? Se bajó Está por apagarse Esa es energía Están tomando La energía Se dio en cuenta Que tiene cargada Estamos al 90% En el momento de abajo Sigan distribuyendo Por favor Tomen capturas Por favor Por si logran ver algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Oye, ¿no puede ser? ¿No puede ser? ¿Ve? El estabilizador estaba al 100% cargado y ya se me descargó. ¿Verdad que sí? ¿Ve? ¿Ve, ve, ve? Está en rojo. ¿Cómo pasó con la cámara? Yo lo cargué al 100% ahorita que estábamos, ¿eh? ¿Hay alguien más con nosotros? Sí, claro. Aquí está la sombra de Fer y aquí está otra sombra. Aquí está otra persona. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, sí, sí. Esta sombra aparente, pareciera que está atrás de la planta. Aquí está la sombra de Fer y aquí está una sombra más. Ok. Sí. ¿Pasó lo mismo? A los dos vamos a bajar la batería. Man, chismé. ¿Puede ser? Y esta batería dura muchísimo de este estabilizador. Muchísimo. Ve, ya valió. No, ya se me cayó. Permíteme, dejen. Voy a quitar el teléfono del estabilizador porque ya se me apagó el estabilizador, ¿eh? Ay, no puede ser. Lo bueno es que traigo el otro aquí. Pues bueno, amigos, aquí, para quien no lo cree y no lo viene a estar aquí, pues están pasando cosas raras. A mí, en la cámara que le traigo, todos antes de llegar cargamos nuestras baterías. Se apagó el estabilizador totalmente. Vean. Se me apagó el estabilizador, ¿eh? A mi compañero también se le apagó la cámara. Totalmente se apagó, ¿eh? Así es. Amigo, dinos tus redes sociales, ¿dónde te pueden ver? Claro que sí, en Facebook como Muertos de Miedo y en YouTube también estamos como Muertos de Miedo. Precisamente ahorita estoy transmitiendo en vivo en Facebook. Bueno, ok, si se pueden ver, todo esto es real, está pasando. Acabo de tomar una foto y en una sombra pareciera que hay una persona más con nosotros. Fueron dos cámaras que de momento se descargaron y pues esto realmente es increíble. Voy a cambiar el estabilizador, ¿eh, señores? Voy a cambiar el estabilizador, me voy a poner en un lugar un poco... Está de miedo. Está bueno. A ver, vamos para allá porque quiero cambiar el estabilizador. Este ya se bajó, ya totalmente se bajó. Ya se me acabó el estabilizador y estaba al 100. Ya quité el teléfono. Bueno, ya quité el teléfono. Al 100 se me bajó. Espero que no se baje el teléfono. A ver, grámonos, a ver, este... Para que me compartas tú, que se baja tú. Ya. Seguimos en el recorrido y algo también que llama la atención es que otro compañero que también está visitando esta ex hacienda, le ocurrió algo similar con la batería. Así es, estaba cargado al 100% el estabilizador y de un momento a otro no duró ni 15 minutos. O sea, ni 15 minutos duró. Cuando el tiempo regular, ¿cuánto...? Este estabilizador te dura 30 horas. Así, 30 horas. Ni 15 minutos y estaba al 100% cargado. Perfecto, ya van dos compañeros que de alguna manera algo ocurre con sus baterías. Hasta ahora nosotros seguimos bien. Y sabemos que cuando la batería se baja es porque las entidades están encima de nosotros y están tomando la energía. Esa es una clara señal de que efectivamente aquí hay algo. Afortunadamente nosotros hoy ya seguimos con el equipo, bueno, con pila. Vamos a ver cuánto tiempo más podemos... Sí, Lisi, quito notificaciones. 13.3, ya descendió todavía un poco más. Ok, ya está. Ya se fue la señal. Un ratito se me descargó y estaba nueva la fila. ¿También se descargó? Sí. Sí, te digo. Estas son lámparas sensoras, a ver cómo funcionan. Está bien, entonces si no, se nos acaban. ¿Tú cómo? ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, bueno, ahorita ha sonado el detector en algunas partes. Pero la fila seguimos bien. Están los únicos, Lucía. Ajá.